San Junípero Serra. Este monje franciscano español fue a California en 1769. Su objetivo era supuestamente proteger a los nativos de los abusos del ejército y los colonos españoles. Inspiró numerosas misiones católicas, pero estas misiones eran más bien una serie de mortuorios pintorescos. Separaron a familias nativas americanas, esclavizaron a los nativos y, por supuesto, reinaban las enfermedades y la muerte. De hecho, Serra y otros misioneros han sido acusados de genocidio cultural.